Bueno, a la gente que trae un bote en la mano, abriéntese un grito. Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento de razones, yo no pago tus traiciones. A donde se hallan, los juramentos de amores que crecian. Tu calmaría, me sufre mi amor. Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento dueña de mi alma. Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento dueña de mi alma. Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento dueña de mi pensamiento dueña de mi pensamiento dueña. Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento dueña de mi pensamiento dueña de mi pensamiento dueña. Y a más de cuatro vaqueros Les ha quitado el peruay, ya, ya Que rizna me da Vamos a enseñar la borrachera Este río que existía en la celda 27 Pero un alacrampo soñoso Que a los presos daba muerte Era el terror de la celda Ese maldito alacrampo Y al preso que allí entraba Muerto lo habría besado Que el gobierno de Durango El indulto prometía Que el gobierno de Durango Y al preso que allí encerrará Que el gobierno de Durango A la cara seca yo no veré, por el año de noche neta, que mi dioculo encerrarán en esa maldita seda. A la cara seca yo no veré, por el año de noche neta, que mi dioculo encerrarán en esa maldita seda. A la cara seca yo no veré, por el año de noche neta, que mi dioculo encerrarán en esa maldita seda. A la cara seca yo no veré, por el año de noche neta, que mi dioculo encerrarán en esa maldita seda. A la cara seca yo no veré, por el año de noche neta, que mi dioculo encerrará. A la cara seca yo no veré, por el año de noche neta, que mi dioculo encerrará. A la cara seca yo no veré. A la cara seca yo no veré. A la cara seca yo no veré.